Hace unos días, el ahora expremiar Pedro Catellero expuso las razones principales por las cuales creía él que el Poder Legislativo tenía que darle la confianza a su reciente gabinete. Entre muchas otras razones, se le negó la confianza debido a su poca o baja aproximación hacia el tema climático. Estamos en medio de una pandemia y tenemos que reclamar al Estado peruano, sobre todo al Poder Ejecutivo, medidas concretas, no solo con respecto al derecho a la salud, sino también al derecho al medio ambiente sano y equilibrado, un derecho que está en la Constitución de la República. El Estado peruano ha tomado medidas insuficientes para proteger al derecho a la salud, sobre todo el derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios que están pereciendo ante esta pandemia, para muestra de ellas las altas cifras de infectados y de lamentablemente fallecidos en la Amazonía peruana. A pesar de ello, el Estado peruano ha tomado una serie de medidas que sí más bien promueven otro tipo de actividades, como por ejemplo las actividades extractivas, columna vertebral del mensaje de la hora expremiar. A lo largo de estos meses, el Estado peruano, sobre todo el Poder Ejecutivo, han dado una serie de medidas legislativas, como decretos legislativos, donde se flexibilizan estándares ambientales. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1500, emitido en mayo de este año, el cual promovería, entre otras cosas, la participación ciudadana a nivel virtual y la exoneración a las empresas extractivas de presentar trabajos de campo a la hora de emitir sus monitoreos o reportes. Esto es bastante grave, pues consideramos que no, en aras de la reactivación económica, debemos flexibilizar estándares ambientales y restringir con ello o violar derechos fundamentales como el medio ambiente, que al ser violentado podría generar la violación de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho al territorio e incluso el derecho a la vida. Estamos a puertas del punto de no retorno. Según Naciones Unidas, el año 2030 es el momento en el cual ya no habrá marcha atrás y por eso tenemos que tomar medidas concretas. Por eso se extraña la orfandad del tema ambiental en el discurso de la hora ex-premier cateriana. La ex-ministra de Lambier, Fabiola Muñoz, y la nueva ministra, Kirla Echegaray, señalaron ante el Congreso de la República que este año el Perú aumentaría su ambición climática, pues será en 2020 el año en que todos los países tendrían que presentar unas contribuciones nacionalmente determinadas más ambiciosas. Así lo han hecho ya Jamaica o Chile, por ejemplo, y se espera que el Perú lo haga. A ambas ministras señalaron que en diciembre del 2020 el Perú presentaría unas contribuciones más ambiciosas. Si bien es cierto, esto fue mencionado en el mensaje de la Nación el 28 de julio por el presidente Martín Pizcarra, el hecho fue soslayado posteriormente por el ahora ex-premier Pedro Cateriano, no habiendo una sola mención, no solo de las contribuciones nacionalmente determinadas, sino sobre el tema del cambio climático en general. Nosotros exigimos que el nuevo premier asuma y ratifique el compromiso del Estado peruano por presentar unas contribuciones nacionalmente determinadas más ambiciosas y avanzar hacia una transición energética real y cada vez menos depender de las energías fósiles que tanto daño le han hecho al medio ambiente y han generado conflictos sociales que ahorita están latentes, como el tema espinar o el tema de los lotes petroleros tomados en la Amazonía. Nosotros reclamamos que el Estado tome acciones concretas. La recientemente nominada Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, formada por casi todos los ministerios del Poder Ejecutivo, tiene la obligación de establecer medidas de mitigación y adaptación claras para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y confrontar realmente el cambio climático.